¿De qué estamos hablando con Alipiba? En primer lugar, creemos que es un reconocimiento histórico para Neuquén, para Río Negro, que somos productores de energía hidroeléctrica para el país y que, como comentábamos, tenemos muchos pueblos que van a lo largo de las líneas de alta tensión que no tienen electricidad, que no están conectados al sistema. Nosotros proveemos de energía eléctrica para que el país se desarrolle. Esta obra nos devuelve ese esfuerzo que hacemos con nuestros recursos hídricos desde la Patagonia. Así que, muy importante poder sentirnos reconocidos, sentir que el Estado Nacional está presente en un financiamiento pleno de una obra que fue muy discutida, si la teníamos que pagar las provincias, si tenía que ir por un financiamiento internacional, finalmente el compromiso de asumirlo con fondos propios de la Nación, nos cambia muchísimo la celeridad con que esta obra puede ser realizada. Por otro lado, queremos destacar que la obra contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático, del efecto invernadero que producen los combustibles fósiles, porque podremos dejar de generar quemando combustibles fósiles a partir de esta obra y en muy breve tiempo. Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, no sólo porque estamos buscando alternativas de generación, sino también porque las alternativas de desarrollo que estamos buscando en nuestra provincia tienen que ver con un compromiso global. ¿Qué significa llevar adelante este tipo de proyectos que debieran de ser pensados, concebidos como política de Estado? Cuando planificamos o diseñamos matriz energética, cuando planificamos o diseñamos vendidos de alta, de media, de baja, lo que estamos definiendo es qué tipo de energía consumimos, pero además qué tipo de crecimiento queremos para nuestras comunidades. ¿Qué significa esta obra en concreto? Para Bariloche significa pensar que puede crecer en 24.000 hogares más, significa que puede duplicar la capacidad de su parque industrial, significa para Bariloche, para la angostura, dejar de utilizar lo que llamamos energía forzada, que no es ni más ni menos que quemar combustible, pero que representa la posibilidad de tener estabilidad en los proyectos económicos y en la proyección y la planificación de las ciudades. Quiero aprovechar para contarles que vamos a darle ingreso la semana que viene a la ley que le da estabilidad para los próximos 30 años a las inversiones de hidrógeno, entendiendo que de alguna manera eso también nos ayuda a generar valor agregado alrededor del sistema energético, a generar empleo, a generar inversión y a cambiar la matriz económica y productiva de muchas de nuestras provincias. Porque no es sólo hidrógeno de gas, es hidrógeno de energía eólica, es hidrógeno de energía solar. Nuestra patria, nuestra nación, se puede transformar en un gran jugador de esa batalla por la seguridad energética global. Y lo que tenemos que hacer es entender que hay que transformarlo en política de Estado, darle seguridad, darle estabilidad, darle 30 años a ese tipo de inversiones que de alguna manera nos van a permitir tener la tranquilidad de que ese partido lo jugamos sin que la política meta la mano cambiando las reglas, que también es muy importante.